Yo he sido solidaria contigo por más de 20 años porque he creído en tu lucha, pero hoy ya no creo en nada. Tía, 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 tía. ¿Qué pasó, mi hija? Te estás quejando como si algo te doliera. No, no, no me duele nada, mi amor. Vete a dormir, vete a dormir. Ves, yo ahorita te voy a tapar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.